Ayer me convertí en un bárbaro, ayer te maltraté sin tener razón Y hoy amanecí muy apenado, arrepentido de mi proceder, oh no Ayer yo me pasé de los límites, ayer yo abusé de tu buena fe Y ahora yo no sé cómo explicarte, tú sigues siendo mi querer Ayer yo deformé, tremendo escándalo, ayer que me hizo baño y me transformó En la tierra descanada, que no pudo ser domada, y te lastimé, sin tu merecerlo ¡Qué bárbaro fui yo, deformé, tremendo escándalo! ¡Qué bárbaro fui yo, deformé, tremendo escándalo! ¡Qué bárbaro fui yo, deformé, tremendo escándalo! Pero qué bárbaro eran que formé, esta noche yo me levanté ¡Qué bárbaro fui yo, deformé, tremendo escándalo! Yo corré un escándalo y cobería, de normal hasta dos se inventiqué Y barro, barro, tu y yo Quiero correr, que me entreten al calor Yo no sé qué me pasó, mira Que me doblé un rato de novia La cabeza se me fue Y barro, barro, tu y yo Quiero correr, que me entreten al calor Ahí llegó la policía, sí señor Y llegó la policía Y me cogió por los brazos Y me posaron Y me entreten al calor Hasta allá Así es el calor Y barro, barro, tu y yo Y me entreten al calor ¡Qué bárbaro, tu y yo! ¡Qué bárbaro, tu y yo! Porque a mi negrita le rompí tu alcohol Y grita el cántaro Sin embargo yo la quiero Sin embargo yo la doy Y barro, barro, tu y yo Por esa nena soy capaz De ir hasta el bono Y con barro, a mí te quiero Seguramente te quiero Y con barro, a mí 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 te quiero Total, yo siempre te he querido Y con barro, a mí te quiero Si tú sabes que en tu vida siempre Yo seré el primero Y con barro, a mí te quiero Y con barro, a mí te quiero Y con barro, a mí te quiero